Hola cabros, ¿cómo están? Mi nombre es Cristobal, espero que estén muy bien En este video lo que vamos a hacer va a ser superar todos los trucos que hizo Alexi en este siguiente video Resulta que Alexi retoma a muchos de nosotros a intentar superar lo que él no sabe, que yo fui el que creó el fútbol Entonces obviamente yo acepté el desafío Entonces ahora vamos a ver los mejores trucos del mundo Ahora sí, no puedo andar con estas zapatillas, tengo que ocupar mis toperoles Espérame un poquito y ir a cambiarme las zapatillas Bueno, papá ahora graba mis toperoles, última generación, toperoles espectaculares Me dijeron que tenía que verse esta polera Este video es con el astuicio de Huawei, de los celulares serie I Lo bueno de estos celulares es que son grandes y le puedo poner todos los popsockets del clan que yo quiera La gente que me pregunta dónde pueden comprar los productos Vayan al link que está en la descripción donde ahí está la página Para que pregunten sobre todos sus productos y les llegan a la casa Y la firmita, la firmita, la firmita de Alexi Pero Alexi, Alexi en este video te voy a superar Lo siento, ya te lo digo La patada mortal consiste en que yo le voy a pegar una patada Va a ser tan fuerte la patada que va a recorrer todo el mundo Acaba Esta es la patada rasca, boludo Te pegué mal Acaba Esto se llama El Giro Asesino Esto se llama La Vuelta al Mundo Esto se llama La Super La Embarazada y te la coloque ahí atrás Bueno, pero tu papá, ¿cuál es el truco ese? La prematura Ah, la jorobá, la jorobá y te la coloque ahí atrás Que tú que me estás, mira La jorobá Pero no quiero hacerlo porque me va a doler Pam, pam, pam Esto se llama Lararalan Esto se llama Lararalan Como tengo super fuerza puedo tirar la pelota super lejos Y eso me da tiempo de hacer lo que yo quiera Acá vamos Y bueno, uno como tiene tanto tiempo uno puede hacer lo que quiera Mientras la pelota está ahí Mira, ahí está la pelota Puedo jugar el celular Puedo mirar como esta la hojita También puedo dormir siesta, esperenme un poquito Y bueno, acá uno puede estar bien relajado Esperando mientras la pelota llegue Este es el truco Que se llama congelamiento de pelota en el aire Vean esto Esta quieta Ahora la mente esta quieta, puede quedar ahí quieta Durante todo el tiempo posible Entonces ahora uno lazo así Y listo Este truco no tiene efectos secundarios Le voy a enseñar un truco extra Que esto no falla nunca Uno se pone la pelota acá Y así imposible que la otra persona te la quite Ven papá quitarme la pelota Ven vos, no jodí Ven a quitarme la pelota Ven, imposible que me puedan quitar Así no te van a poder quitar la pelota nunca No es porque tenga el palo Voy a retar a Paulet Hop para que Intente mejorar el balón mejor que Alexis Yo lo hice Yo creo que lo hice bien Y también están invitados A ver el comercial que grabó Alexis para Huawei Porque este video fue con Huawei De la línea 2018 Serie Y De estos celulares Yo tengo este que es el i9 Es bacán porque tiene doble cámara Y como les dije Le puedo poner hartos popsockets acá Eso a la descripción les voy a dejar unos links Todos los links para que se metan Y para que averigüen todo esto de los celulares Yo soy Cristóbal Aconcel Nos estamos viendo en el próximo video Chao Outro Chau 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 Chau